Tengo recuerdo, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos Que lo sé yo Smoking if you got it cause it's going down Todo lo que quiero eres tú I never get to heaven cause I don't know how Quédate y te vas por todo lo que eres tú Todo lo que quieres tú Dime todo lo que eres tú Todo lo que me das tú Lo que tienes tú Baby lost on you Baby lost on you Cómo regresar a aquellos tiempos, sé que no es fácil, yo lo entiendo de verdad No quiero rechazos, quiero abrazos, sé que lo me siento, yo lo hago de verdad Déjate y te vas, déjate y te vas Smoking if you got it cause it's going down Todo lo que eres tú, yo lo entiendo de verdad Todo lo que quiero eres tú Lo que eres tú, lo que eres tú, lo que eres tú Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Las noches que viví contigo mi cielo, deja vivirla, deja sentirla Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Déjate vivir, déjate sentir, deja que el tiempo se ampliará en ti Noches que vivimos, is that lost on you, lost on you Quédate junto a mí, quédate Noches que vivimos, is that lost on you Quédate, brindemos por todo lo que tienes tú, oh oh Todo lo que eras tú, oh oh Dime todo lo que quieras tú, oh oh Todo lo que me das tú, lo que tienes tú Noches, las noches, sí, las noches, las noches Los que te hacen, las noches, los que te hacen Noches, las noches, las noches, las noches Õl, las noches, las noches, las noches Que пытates, las noches, las noches, las noches Los que estás, las noches, las noches Losrícolas a la 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 I워 FOR Proédual En whiténdol всю Gracias por ver el video.